¡Hola! El día de hoy les voy a enseñar mi cama porque es de unicornio. ¡Sí! Cambiamos el cuarto de Mía, lo remodelamos un poco. Y Mía les quiso hacer un video, amiguitos, para enseñarles cómo es que nos quedó su espacio, su cuarto. ¡Bien! ¡Vamos a empezar! Sí, empecemos. Por aquí está una lámpara. ¡Guau! Es que por aquí abajo está una lámpara. Y aquí hay cuadros. Hay una mariposa, un unicornio, una zapata y un letrero. Que dice Hello, Lovely, Unicorn. En español significa Hola, Bello, Unicornio. Y aquí está la ropa sucia que ya metí más coche. ¿Qué tienes sucio, Mía? Te llamas unicornio, que no te quitas en dos días. Y aquí está esta colcha rosa. Sí, su almohada rosita. Aquí está la almohada de un unicornio que quiero. Aquí está lo más hermoso, un unicornio. Aquí es una nube que tiene... Dice Magic World, Mundo Mágico. ¡Tienes perrejitas! Aquí es donde Mía duerme. Vean, también están las sábanas de unicornio. Unicornio de unicornio. Y esta colcha es reversible. ¿Verdad? Tiene dos lados. Y enséñales tu tapete, Mía. ¡Ah, mira! Es de unicornio este. Está muy lindo. Muy lindo, 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 lindo. Lo está poniendo en su lugar, Mía. Muy bien. Miren, hay de todos los colores. Hay rosa, morado y azul. ¿Y qué es lo que más te gustó en la colcha, Mía? Tiene nieves, tiene nubes, estrellas, unicornios, rositas, morados. Me gustaron los unicornios morados, rosas y azules. Y andas de colores pasteles el día de hoy, Mía. Le va tu colcha morada. Y también tiene bolita. ¿Cómo duermes, Mía? Así me duermo y me despierto si están los rosas. La lámpara apagada, la hago así. Le pega a la pared y se prende la lámpara. Y también cuando la hacemos así, se prende. Amiguitos. ¿Y saben qué? Este no es otro cuarto. Es el cuarto que siempre tenía. Pero cambié las cosas de flores. Mi colcha era de flores. Y ya la cambiamos por unicornio. Uy, a ti que te encantan, amiguitos. ¿Ustedes también les gustan los unicornios? Comenten. Comenten en los comentarios si les gustan los unicornios. A mí sí me gustan mucho, mucho, mucho los de colores. Y también los arcoiris. ¡Ay, qué padre! Son muy bonitos, ¿verdad? Y miren, y miren. Esos huevos son, ¿qué dicen? De huevos, de colores, como el unicornio. Los colores del unicornio. Mía, ¿te gusta que llueva? Porque hoy está lloviendo. Sí, porque salen arcoiris. Después de la tormenta salen los arcoiris, ¿verdad? Yo creo que va a salir un arcoiris porque hace rato estaba lloviendo. Y bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Dadle like y comenten en los comentarios. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Bye. Suscríbanse. Dale a la campanita. Suscríbanse. Bye. Bye.